La brujería es una práctica repugnante y abominable, la cual es usada por las brujas a manera de petición de otras personas a cambio de un pago económico. Sin embargo, este video no se trata de una persona a la que se le hizo brujería, sino más bien de una persona que descubrió a alguien haciéndolo. Una mujer de 77 años de edad, de nombre Chadou, mientras iba pasando por el vecindario del barrio, escucha sonidos extraños, así también como gritos. Se da cuenta de que en una de las calles hay una puerta que lleva a una habitación subterránea. Cuando entra escondida se percata de que hay un ser haciendo brujería, pero ella esperaba encontrarse con una bruja, pero no. Se encontró con lo que ella describió como Dios haciendo brujería en un caldero, un hombre barbón y blanco como el de la típica imagen religiosa. Él estaba arrojando un muñeco de vudú en un caldero típico de brujería. La mujer relata que fue atacada por Dios, pero alcanzó a escapar. ¿Cuál es la explicación para esto? Es decir, ¿qué necesidad tendría Dios de hacer brujería? Hay dos teorías, una dice que era un dios de otro universo que utilizó esta técnica para llegar hasta acá y la otra teoría dice que simplemente era una bruja tomando esa apariencia para hacer algún acto maligno. ¿Qué crees que sea esto? Déjame en los comentarios tu opinión.